Banda, que gusto saludarlos a todos, bienvenidos al taller, hoy como ven estamos tratando de hacer una sección nueva para todos ustedes, año nuevo sección nueva, estamos grabando los procesos de armado y bueno, la idea de saludarlos hoy es para presentarles esta nueva sección que se llama de principio a fin, la finalidad de la sección es poder presentarles un modelo armado desde que abrimos la caja hasta la última gota de pintura o efecto que coloquemos, ojalá les guste, los vamos a tener que seccionar en dos, tres secciones, pero bueno la idea es que vean un poquito como trabajo yo y después, bueno iremos integrando a más modelistas que quieran participar en esto, la idea es que vayamos viendo como diferentes modelistas van haciendo su trabajo, se los dejo, ojalá les guste, gracias por suscribirse, denle like, acuérdense de la campanita y nos vemos al final, gracias. Banda pues bienvenidos, hoy tenemos un modelo de Taycom, un M31, un recovery vehicle, un vehículo de recuperación de Taycom, vamos a ver ahí algunas cosillas que trae como siempre Taycom con un muy buen empaque, todos los ramales e instructivo y fotocortes y todo lo que trae siempre viene en bolsitas separadas, les voy a ir mostrando por principio cuantas tenemos piezas transparentes, estas son de focos, focos que van al frente, como les decía yo fotocortes en su bolsa aparte, la verdad es que trae poquitos fotocortes pero un buen detalle de Taycom, tenemos aquí una corrección al paso 14 del instructivo, se ve que no viene bien el instructivo, aquí tenemos un alambre de cobre que supongo yo que será para la línea de la grúa, que es que vamos a armar, sus calcas, trae sus hojas de calcas, tiene ahí una versión en calcas amarillas que la verdad es que valen la pena porque parecieran que se hicieron a mano y bueno el instructivo que viene muy detallado, muy muy bien detallado y tenemos creo que 22 pasos y pues aquí te dejo un poquito de lo que son los ramales, chécalos, échales un lente, trae un buen de piezas, chécale aquí el nivel de detalle, la verdad es que el nivel de detalle en todo el tanque es espectacular, el nivel de detalle. Pues banda arrancamos y empezamos con el paso uno, vamos a perforar algunos orificios que nos pide el instructivo que perforemos y les pongo la grabación en velocidad rápida porque si no tardaremos varios días viendo cómo se arma el modelo, pero bueno aquí empezamos a pesar de ser un modelo de Taycom fue verdaderamente una sorpresa encontrarme con muchos botamoldes, muchos muchos uniones que hubo que lijar y que detallar, la verdad es que extraño en esta marca pero sí mucho 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 botamolde y mucho que lijar. Otra cosa que quiero comentarte es que para todo el modelo utilice acetato de tilo, te acuerdas que ya te había explicado este pegamento, te lo dejo aquí arriba, chécalo. ¡Suscríbete al canal! Pues como te dije mucho mucho que lijar pero bueno es parte del trabajo y es parte del juego. sin lugar a dudas creo que lo más complicado del modelo es el rodaje a pesar de que es un rodaje muy bonito y muy vistoso, se compone de casi 17 piezas el rodaje y el rodaje lo vamos a tener que colocar hasta el final no lo voy a pegar lo mismo que las cadenas no las voy a pegar hasta después de pintarlo todo ya veremos cómo los cubrimos a la hora de pintar los huecos en donde van pegados pero bueno la idea es que podamos tener el rodaje aparte para que después podamos colocar las cadenas sin problemas y no 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 Te repito excelente rodaje pero si toda una bronca armarlo Ya veremos como se ve montado al final Ahora vamos con el resto del fuselaje del tanque Y todas sus piezas La verdad es que es un modelo con un excelente detalle En el modelo tenemos que hacer muchas perforaciones Tengo este mototool, dremel Hay muchos nombres para esta maquinita En la que le puedo regular la velocidad Y bueno, perforo con mucho más velocidad Ojalá y te puedas hacer una de estas herramientas Porque vale la pena Hay que tener cuidado con el instructivo Porque las piezas que debes cortar o retirar Del modelo vienen muy muy pequeñitas Pero si, si hay piezas que tenemos que retirar Para poder poner algunas otras Ojo con eso De verdad El ensamble es casi perfecto Ensamble muy muy bien De verdad muy muy bien Lástima que hay que trabajar con mucha rebaba Lo que se me hace muy extraño en la marca Pero la verdad es que el ensamble magnífico Y la inyección perfecta De excelente detalle de Teicom A pesar de que tiene muy buen detalle De acero viejo Tanto el casco como esta parte Donde lleva un cañón Con esta maquinita o herramienta Hago un poquito más profundo El metal sin tratar Para que tenga este efecto Como de metal viejo Metal sin tratar Y tenga ahí Cierto impacto en el modelo El pegamento de rebel Lo utilizo normalmente Cuando voy a pegar Piezas grandes Piezas que tienen que estar Muy muy fijas Y que Tienen muchas partes de unión Normalmente para este Tipo de De pegado Utilizo este pegamento de rebel Que me ayuda mucho Aunque es un poquito La consistencia es de gel La verdad es que Pega con mucha fuerza Y ayuda a que las uniones Se cierren bien Pues ya tenemos parte Del Del Tanque armado Y ahora vamos a trabajar Un poquito con fotocortes Trabajo Esta Los fotocortes Con esta Plaquita de metal Para que Este Los pueda cortar Y no se me doblen El El modelo trae Una base Una basecito Una pieza Dentro de los ramales En donde Puedes Doblar De la misma forma Las dos piezas Que este es Un acero O una línea de acero Que llevaban Estos tanques Para cubrir Los faros Buen detalle También este Un acero Un acero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya vamos a empezar a colocar las cajas laterales Y por aquí nos vamos a encontrar a la hora de empezar a montar esto El paso 14 que es la rectificación que trae Ya que al colocar una de las cajas Digamos que la segunda caja derecha del tanque Pega con uno de los ribetes que trae Entonces hay que trabajarlo Ahí viene el cómo retirarlo Hay que retirar este ribete para que quede perfectamente bien pegado ¡Gracias! Esta parte es una protección que lleva hacia parte del motor Y donde están los escapes del motor Esta parte no la voy a pegar La voy a pintar aparte Y ya una vez pintado el tanque lo integraré Para poder detallar la parte interior de los motores La torreta viene bien detallada En lugar de hacer que se vea como el acero viejo O sin tratar como lo hicimos con la maquinita aquella Lo hago con el mismo pegamento Con el mismo acetato de tilo Un pincel viejo Y lo que hago es poner mucho acetato Y luego conforme vaya medio secando Voy haciendo marcas Para que tenga este efecto como de corrugado Ahora vamos con la parte La que para mí es la más complicada del modelo Es la grúa La grúa que trae La verdad es que es una grúa muy bonita Pero tiene muchísimas piezas Y tienen piezas muy delgaditas Con mucha rebaba Como les dije La verdad es que me llevé una sorpresa Un poquito desagradable Porque tiene mucha rebaba Y vamos a ver Vamos a ver que tal queda La pieza completa La pieza completa Banda pues Ya terminamos el armado La verdad es que Es un modelo muy 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 bonito Esperemos poderle sacar jugo A la pintura Ya está listo Para empezarlo a armar No te pierdas el siguiente El siguiente Este capítulo La siguiente parte Porque Empezamos a pintarlo Nos vamos a aventar Toda esa parte Con el pintado Y efectos Gracias por seguirnos Muchísimas gracias Pues ahí te lo dejo El M31 El M31 El take on Pues banda Gracias por vernos No se pierdan La parte 2 Que ya Será pintura En esta parte 1 Suficiente tiempo Para haber armado No se pierdan No se pierdan La segunda parte Y la próxima semana También vamos a tener La segunda parte Del shipping Entonces Pendientes Gracias Gracias a todos Por seguirnos Gracias por sus likes Y pues como les digo Siempre Una hora de plástico Al día No hace adicción Cuídense Nos vemos Bye Adiós Gracias.